Música Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido, aquí me han escrito esto Buenas tardes, estimado Rabino, quiero saber cuántas veces debo orar para que el Eterno escuche mi plegaria Cuántas buenas acciones debo realizar para que atienda mi pedido, muchas gracias, Emilia Así me ha escrito Emilia, y es algo muy interesante, cuántas veces uno debe orar y cuántas acciones debe realizar para que el Eterno le responda Eso depende de los méritos, o sea, si acumulan méritos, uno ora una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se van acumulando Oraciones y realiza buenas acciones, se van acumulando méritos Cuántos de esos debe realizar para que el Eterno haga lo que uno le pide Si es bueno para uno, seguramente lo necesita, curación o sustento O lo que necesite para responder esta pregunta, voy a contar algo que está vinculado con la fiesta de Hanukkah y la fiesta de Purim En la fiesta de Hanukkah hubo un milagro, después de que los griegos impurificaron el aceite Los judíos encontraron una botella de aceite puro que estaba enterrada y servía para iluminar un día Para encender el candelabro del templo sagrado, que era la menorá, así se llama el candelabro del templo sagrado Para encenderlo un día, pero hasta que podían elaborar aceite puro nuevamente, tenían que demorarse ocho días Porque donde había buenos olivos, estaban cuatro días de distancia, hasta que iban y venían, elaboraban, tenían que demorarse ocho días Y tenían una sola botella para iluminar un solo día Pero que ocurrió, encendieron ese aceite, al día siguiente, siguió encendido Lo que iba a alcanzar para un día, alcanzó para dos días Al tercer día, siguió encendido el aceite Al cuarto día, siguió encendido, y si hasta el octavo día, hasta que trajeron aceite puro nuevo, recién elaborado Duró el aceite encendido Las lámparas del candelabro, denominado menorá, permanecieron encendidas ocho días Con un aceite que era suficiente para un solo día ¿Y qué ocurrió aquí? Los sabios Beit Shamaim y Beit Ilel, lo ven desde un punto de vista diferente Según Beit Shamaim, que es la academia de Shamaim, del sabio llamado Shamaim Dijeron así, Dios hizo un milagro Y ese milagro era todo completo Un milagro, que el aceite va a durar para ocho días El primer día, se gastó un poco del milagro y quedaron Quedó el aceite para siete días, para iluminar siete días El segundo día, se gastó un poco más ese milagro y quedó aceite para iluminar seis días Y así se fue gastando el milagro total que Dios había estipulado Hasta que el último día, quedó un poco del milagro para iluminar un solo día Pero Beit Ilel, que era otra academia Pensaron diferente El primer día, el aceite duraba un solo día Fue un milagro que ellos hicieron esto Dividieron el aceite en ocho partes para encender un poco cada día Sin embargo, el primer día duró todo el día Fue un milagro El segundo día, pusieron otro poco de aceite Para durar unos... para que un tiempo pequeño Permanezcan encendidas las luminarias Y duró todo el día encendido Todo el día estuvieron encendidas las lámparas O sea que el milagro fue más grande el segundo día El tercer día, también, las lámparas permanecieron encendidas todo el día O sea que el milagro fue más grande Cada día fue creciendo el milagro Fue aumentando Hasta que el octavo día, el milagro fue mucho más grande Y las lámparas permanecieron encendidas todo el octavo día O sea, según la academia Beit Ilel El milagro fue estipulado al principio y se fue gastando Según la academia de Beit Ilel El milagro fue creciendo Y la ley se determina como Beit Ilel Por eso, en Hanukkah, se enciende el primer día una vela El segundo día, dos velas El tercer día, tres velas El cuarto día, cuatro velas El quinto día, cinco velas El sexto día, seis velas El séptimo día, siete velas Y el octavo día, ocho velas El milagro fue creciendo Así se estableció la ley, como la opinión de Beit Ilel Si fuese como la opinión de Beit Ilel Se tendría que encender el primer día ocho velas El segundo, siete Y así hasta disminuiría hasta llegar a una vela O sea, que nosotros vamos en orden progresivo El milagro fue aumentando Y eso ocurrió exactamente En la fiesta de Purim Que es el libro de Esther Que está escrito en la Biblia Hay 24 libros Uno es el libro de Esther Ahí encontrás la historia De que Amán quiso matar a todo el pueblo judío Hicieron un ayuno durante tres días Y después Esther, la reina Se presentó ante el rey Y si el rey no le ofrecía su cetro Para que lo tomara Para que Esther, la reina, lo tomara Era un grave pecado contra el rey De venir cuando él no la había llamado Aunque se tratara de la reina Por eso necesitaba un milagro Y que el rey extendiera su bastón Para que la reina lo tomara Pero otro milagro se necesitaba Porque la distancia era grande El rey estaba en su sala Y la reina Esther estaba a 100 metros de distancia Que en hebreo serían 200 codos 200 codos es como 100 metros O sea que el cetro del rey Y el bastón tendría que llegar hasta Esther Que estaba a 100 metros de distancia Y eso aunque está en otra dimensión En el Midrash Para que nosotros lo podamos entender Lo vamos a ver a través de metros físicos 100 metros de distancia ¿Y cómo hacía Esther para tomar ese bastón A 100 metros de distancia? Era muy difícil Y ahí comenzaron los méritos Que fueron en este orden El primer mérito Fue que el bastón tenía un metro Dos codos, un metro Así está escrito en el Midrash Talpiot Todo esto Se extendió Y llegó a 12 codos O sea 6 metros Se extendió un poco Pero todavía Esther estaba a 100 metros No podía alcanzarlo 100 metros es de 200 codos Entonces otro mérito hizo que el bastón Se extendiera a 16 codos 8 metros Después otro mérito Que fue juzgado en los cielos Permitió que el bastón se extendiera 24 codos Otro mérito Permitió que el bastón se extendiera a 28 codos Después otro mérito Permitió que el bastón se extendiera a 60 codos Y finalmente el último mérito Y finalmente el último mérito que fue considerado Hizo que el bastón se extendiera a 200 codos 100 metros Y Esther lo tomó El rey la recibió Porque si le extendía el bastón y Esther lo tomaba Estaba recibido Y así fue el milagro primero Que permitió que Esther dialogara con el rey Y le pidiera Que asistiera a su banquete Que había organizado para él Y ahí logró Convencer al rey De que Amán quería matar al pueblo judío Y que anulara todo ese plan Pero toda esta serie De méritos Que permitieron que El cetro del rey Se fuese extendiendo Milagrosamente Hasta llegar A extenderse 100 metros 200 codos ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron esos méritos? Esos fueron oraciones y obras Que Incluso ocurrirían en el futuro Así está escrito en Mirad Estalpío Porque Dios ve lo que va a ocurrir en el futuro Y lo que ocurrió en el pasado Y lo que ocurre en el presente Ve todo Una persona Cuando piensa hacer algo bueno Ya se le considera como hecho Aunque no lo hizo todavía Por Dios O sea que ve lo que hará Lo que piensa hacer bien Todo ¿Y cuáles fueron esos 12 Esos méritos Progresivos Que permitieron que el bastón El cetro del rey Se extendiera 100 metros Sea 200 codos Primero se extendió 12 codos Por el mérito De las 12 tribus de Israel Porque Jacob Tuvo 12 hijos Y fue muy difícil educarlos En la casa de Labán Que Labán era un hombre manipulador Lo tuvo trabajando 20 años Para él No le pagó Lo hizo sufrir mucho Era muy difícil educar A los hijos En el camino de Dios Porque Labán quería Que sean educados Según los caminos Idólatras de él Fue muy difícil Pero Jacob los educó Según el camino De él Fe en un único Dios Así los educó Y ese mérito Ahora llegó a Esther Y el bastón del rey Se extendió 12 codos Después Se extendió 16 codos Porque las piedras Que tenía El sumo sacerdote En el templo sagrado En los hombros Tenía Tenía dos piedras Con los nombres Con los nombres De las doce tribus De Israel Y los tres patriarcas Que son Abram, Itzhak y Jacob Que abrieron el camino Para formar el pueblo judío Los tres patriarcas Que estuvieron antes De las doce tribus Se suman a las doce tribus Que engendró Jacob El tercer patriarca Y también estaba escrito En las piedras Del sumo sacerdote La palabra Shibtei Y Yurún Que son Las tribus De Yurún Y Yurún es otro nombre De Israel O sea Dieciséis Doce tribus Más los tres patriarcas Más Las tribus En conjunto El conjunto De las tribus De Israel Que comprende A todos los hijos De Israel Hasta hoy Dieciséis Doce Más tres Más uno Dieciséis Por eso En el mérito de eso Que se Que los tres patriarcas Y las doce tribus Y todo lo que salió después De las doce tribus Permaneció unido En un conjunto Y aquí dieciséis Por eso se extendió El cetro Dieciséis codos De doce Pasó a dieciséis Después Veinticuatro ¿Por qué veinticuatro? Por el mérito De los veinticuatro Libros de la Biblia Que los hijos de Israel Estudian Después se extendió A veintiocho codos Veintiocho codos En mérito De lo que responden Los hijos de Israel Cuando se reúnen Diecis para orar Hay una Una oración breve Que se recita Por los muertos Y también Después de realizar Un estudio Una oración muy poderosa Que es el Kadish Dura un minuto Más o menos Pero es muy poderosa Se alaba a Dios De una manera Muy Muy intensa Y ahí se responde Amén Yeshme Rabame Barashle Alamul Almey Almayá En total Son veintiocho Letras En esas palabras Que se responde Que sea el nombre De Dios Engrandecido Por siempre Jamás Se dice Veintiocho letras Ah Esas veintiocho letras Hicieron que el bastón El cetro Del rey Azuero Se extendiera A veintiocho codos Después Sesenta Se extendió A sesenta codos ¿Por qué? Por el mérito De los sesenta tratados De la Mishná Que es la Torah oral Está la Torah escrita Los veinticuatro libros Del Tanaj De la Biblia Y también está La Torah oral Que son sesenta tratados Por el mérito De esos sesenta tratados Se extendió El cetro Del rey Azuero Ahasveros en hebreo Sesenta codos Y después Hay un versículo En el cantar De los cantares Que En el capítulo 8 En el versículo 12 Que dice Mil para Salomón Y doscientos Para los que cuidan Sus frutos Doscientos Es Un quinto De mil Y hay una regla En la Torah Que cuando uno Tiene provecho De algo sagrado Algo que no le correspondía La de los sacerdotes Uno tuvo Provecho Por ejemplo Vio un emparedado Y pensó Que está ahí Para comer Y era de un sacerdote Algo sagrado Que le donaron A un sacerdote De las ofrendas Ahora uno tiene que pagarle El emparedado Pero también hay que agregar Un quinto Una multa Y recíprocamente Cuando uno cumple Los preceptos De la Torah Uno hace la santidad El eterno Agrega un quinto Así es escrito En el final Del tratado de la Mishnah De todos los tratados De la Mishnah En el tratado De Okatzin Que cuando uno Cumple un precepto El eterno Le agrega un quinto Porque uno lo hace Con el corazón Íntegro Y esta es la regla Un quinto De mil Es doscientos Por eso está escrito En Shira Shirim Cantar de los cantares A Salomón Le dio mil Y doscientos Son para Los que cuidan Su fruto Los frutos Del árbol de la vida Que plantó El eterno En el jardín Del Edén Eso es la Torah O sea que Ahí está El valor Doscientos Que el cetro Se expandió A doscientos Codos Que son Cien metros Así explica El Midas Talpiot Cómo se fue Expandiendo De acuerdo A los méritos Y así nosotros También podemos hacer Porque vemos Que se tomaron Todos los méritos Que hizo el pueblo De Israel A través de la historia Y todo lo que habían Pensado hacer En el futuro Y lo que harían En el futuro Y lo que hicieron En el pasado O sea que Entran aquí Para lograr Las metas Que queremos Que el eterno Diga a nuestra Pelgaria Y que nos responda Todo lo que hacemos Todo lo que oramos Y todo lo que pensamos hacer Las decisiones Que tomamos Todo el eterno Lo considera Tomamos decisiones A futuro Por ejemplo Le voy a dar A un pobre Una moneda Todos los días Aquí una decisión Importante Y selecciona El pobre A ese pobre Que está en tal lugar Le voy a dar Una moneda Todos los días Aquí una buena decisión Y así con cada obra Con la esposa Con los hijos Con los vecinos Preceptos de Dios Todos son preceptos de Dios Los que debe hacer Cosas contrarias A la voluntad de Dios Uno realiza Ora a Dios Y toma buenas decisiones Con eso se van sumando Méritos Y en orden progresivo Quizá uno no es suficiente Necesita dos Como el cetro Vimos varios pasos Hasta que se extendió A doscientos codos Que son cien metros También nosotros Para lograr el objetivo A veces no alcanza Con algo que hicimos Necesitamos hacer otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Sumándolas a todas Vamos a llegar al objetivo A veces pensamos Eh Dios no me escucha No me responde Quizá falta una sola cosa Quizá faltan dos Y no la hacemos Bajamos los brazos Y no voy a orar más Y uno estaba muy cerca Por eso siempre hay que sumar Hay que sumar Y eso va a complementar Lo que hicimos hasta ahora La suma de todo Va a lograr El objetivo Que nosotros Tanto buscamos Hasta aquí Esta respuesta Subtitulado por Jalisco